La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio adelanta campañas de prevención en las carreteras de la región en el marco de este puente festivo, fecha en la que se tiene prevista viajeros de diferentes partes del país. Para este puente festivo, Día de la Independencia de Cartagena, cuenta con ocho áreas de prevención y con más de 80 hombres y mujeres, los cuales estarán realizando los controles a la movilidad y las campañas de prevención para garantizar la seguridad y evitar la siniestralidad de todos los actores viales durante este fin de semana sobre la troncal del Magdalena Medio. La policía envía un mensaje a los conductores para que tengan precaución a la hora de viajar y así evitar accidentes. Por ello invitamos a todos los conductores, pasajeros y turistas que continúen adoptando las medidas de seguridad vial, como lo son, no excede los límites de velocidad, perder el estado de su vehículo antes de viajar, no consuma bebidas embriagantes si va a conducir, descanse antes del viaje. Realice pausas activas y lo más importante, respete y acate las normas de tránsito. Los controles viales se seguirán llevando a cabo para garantizar el regreso de los viajeros a sus hogares.